Hola de nuevo, hoy el vídeo que estás viendo es una especie de reflexión en torno a por qué dejé de alisarme el cabello y volví al afro natural. Yo creo, por lo menos hablo por mi experiencia, siempre nos queda la cosa es a las chicas, a las mujeres negras, de ver nuestro pelo liso, con movimiento, fácil de manejar y supongo que por eso al final en un momento u otro, sobre todo en la adolescencia, muchas renegamos de lo que es nuestro cabello, lo queremos liso y queremos largo y no queremos ese afro kinky rizado, seco y estropajoso que podemos llegar a tener y por eso, huyendo de eso, llegamos a alisarnos. Yo estuve alisándome muchos años, empecé a alisarme a lo mejor sobre los 15-16 años y en todo este tiempo he estado alisándome permanentemente el cabello. Entonces llegó un momento en el que decidí dejar de alisarme porque sí, llevaba mi melenita, por aquí más o menos, y sí, me veía el cabello liso, pero llegaba un punto en el que me daba cuenta de que por más que mi cabello estuviera liso, estaba apagado, no tenía brillo, las puntas estaban constantemente quemadas, abiertas y fue cuando decidí que quizá lo que tocaba era dejar de maltratar mi cabello con tanta química. Entonces ese fue quizás el motivo principal que me llevó a deslizar mi cabello. Pero luego vas un poco más allá y vas descubriendo, o por lo menos yo fui descubriendo otros motivos por los cuales valía la pena dejar de alisarme mi cabello. Quiero hacer un inciso aquí y quiero decir que yo no estoy en contra de que el resto de mujeres negras se alisen el cabello, cada una lleva su cabello como quiere y es una decisión que yo no tengo que tomar por nadie y por lo tanto cada una toma sus propias decisiones. En este caso hablo de mí y de mi propia experiencia con el cabello deslizado y por qué decidí en un momento dejar de deslizarlo. Entonces quitando el tema de tratar el cabello con tantísima química, otro tema fue decir o decirme a mí misma que si mi cabello es rizado, por qué no acepto que mi cabello es como es, igual que acepto que mi piel es negra como es y mi cabello es rizado, seco y kinky. Y queriendo transformarlo en algo que no es, estoy intentando encajar en unos cánones de belleza que no son los míos para nada en absoluto. Aparte de esto, otro de los motivos que me llevaron a dejar de alisarme fue darme cuenta de la cantidad de dinero que invertía en alisar mi cabello. Vamos a hacer una cuenta aproximada. Pongamos que un alisado te cuesta una media de unos 60 euros y pongamos que te alisas el cabello aproximadamente cada dos meses. Estamos hablando de que al año te alisas unas seis veces. Seis veces por esos 60 euros estamos gastando solo en alisar 360 euros en el cabello. Eso si no te haces ningún tratamiento en el cabello, pero yo por ejemplo de vez en cuando, en algunas de las sesiones en las que me alisaba, también me hacían algún tratamiento de proteínas después del alisado, con lo cual el precio ya se incrementaba y ya no estamos hablando de esos 60 euros, sino que estamos hablando de alrededor de los 90 o 100 euros. Entonces pon que quizá de las seis veces al año que me alisaba, tres eran alisado normal y las otras tres eran con otro tratamiento. Haz la suma. Además de eso, yo solía ir regularmente a la peluquería. Esto es una temporada en la que intentaba ir cada semana para que me lavaran el pelo, me lo secaran con el secador y con el peine de rulo. Y claro, esos son otros 10 euros a la semana, con lo cual imagínate el gasto. Por lo tanto, para mí alisar el cabello también supone un ahorro precisamente por eso, porque estoy dejando de gastarme un dinero que me parece una verdadera barbaridad. Aunque en ese momento no me lo parecía, pero ahora pensándolo más fríamente me doy cuenta de que estaba gastando una verdadera fortuna en darle una apariencia a mi pelo que no es la que tiene. Otro de los motivos, el tiempo. Ir a la peluquería me suponía un gasto de tiempo impresionante porque la peluquería a la que iba no estaba en mi ciudad, me tenía que desplazar 45 kilómetros, pasarme toda la mañana allí, volver, con lo cual eso también me lo ahorro. En líneas generales, otro de los motivos también es que muchas veces el motivo que nos lleva a alisarnos es pensar que nos va a ser mucho más sencillo manejar nuestro cabello si está liso, que es mucho más fácil, que es mucho más práctico. Pero luego también otro planteamiento que me hice fue, bueno, ¿y quién dice que manipular el cabello afro es difícil? Entonces me dije a mí misma que tampoco me estaba tomando el tiempo realmente de conocer cómo se puede cuidar un cabello afro y que a lo mejor realmente no era mucho más difícil que trabajar o peinarse un cabello transformado, un cabello alisado. Entonces ese fue otro de los motivos por los que dejé de alisarme, por conocer mi cabello en su forma natural y aprender a tratarlo y aprender a cuidarlo y darle los cuidados y los tratamientos que necesito, que necesita mi cabello para lucir bien en su forma natural, mi afro. Y realmente me doy cuenta de que no es tan difícil, es laborioso, pero todo es como cada uno se lo plantee. Yo no me lo planteo como algo que es pesado, que no, que es una carga, que me agobia. No, es el cuidado de mi pelo, igual que cuido de mi cutis, que cuido de mis manos, que cuido del resto de mi cuerpo, pues también cuido de mi cabello. Otro de los motivos por los que dejé de alisarme, por dejar de sufrir cada vez que mi cabello liso se moja. Esto es una cosa que cuando llevaba el pelo alisado siempre me preocupaba mucho. Siempre tenía que andar intentando que el peinado, sobre todo cuando iba a la peluquería, me durase el máximo tiempo posible de la mejor manera. Entonces, que lloviese y no llevase para aguas era un problema, porque se me mojaba el pelo. Ducharme, independientemente de que no lavaba mi cabello cada día, y tampoco lo hago ahora, era como estar siempre pendiente de que el cabello no se me mojara demasiado para poder conservar el peinado el máximo tiempo posible. Ahora, con mi cabello natural no tengo que preocuparme de todas esas cosas, con lo cual yo siento que en cierta forma llevar mi cabello natural ha sido liberador, porque me he quitado como muchas cargas de encima de tanto de gastos económicos como pérdida de tiempo. Sobre todo, pues eso, alejarme de la química, que era lo que visiblemente más afectaba a mi cabello. Y esta es una reflexión que yo quiero compartir. No trato de convencer a nadie, simplemente expongo los motivos por los que yo he dejado de alisarme el cabello. Y quizás este puede ser un punto de partida para que se genere un poco de debate y me expliquéis las chicas que habéis decidido dejar de alisaros el cabello, cuáles fueron los motivos, y las chicas que seguís alisándose el cabello, cuáles son los motivos por los que creéis que es más práctico llevarlo liso, o por qué para vosotras el afro no es un planteamiento. También en según qué zonas no se acepta el cabello afro, o se habla de que el cabello en su estado natural es feo, no luce bien, da una mala imagen, da un mal aspecto, o a lo mejor el planteamiento de alisaros el cabello es un tema más de aceptación social, que también podría ser el caso. He visto algunos documentales en los que chicas negras estadounidenses básicamente hablaban de que llevar el cabello natural era un motivo que dificultaba la aceptación o la integración, lo pongo entre muchas comillas, lo de la integración en la sociedad. Entonces, a mí me parece algo muy sorprendente porque en mi ciudad, más allá de que a la gente le pueda parecer curioso que lleve mi cabello afro, sobre todo cuando lo llevo suelto, no he encontrado ningún problema de ese tipo. Y más cuando hablo de que en la ciudad en la que vivo la población negra no es que sea muy, muy, muy significativa, ni que la gente esté acostumbrada a ver negros con el pelo afro o con mucho afro. Pero nunca me he encontrado con... es que de hecho ni siquiera me he planteado que alguien pueda dejar de aceptarme por cómo llevo yo el pelo. O sea, yo no soy mi pelo, mi cabello sí forma parte de mí, lo cuido como cuido el resto de mi cuerpo, pero de ahí a que se me pueda aceptar o se me pueda rechazar por llevar el cabello liso o llevarlo afro natural, me parece bastante chocante. No digo que no sea cierto, simplemente digo que me sorprende enormemente. Así que, bueno, esta es la exposición, mi exposición de motivos y a partir de aquí me gustaría, pues lo que digo, generar un poco de debate y saber cuál es vuestra opinión sobre el cabello liso y sobre el cabello afro. Podéis dejar los comentarios en el canal de YouTube o en el blog www.parachicas.net. Hasta la próxima.